Colonia Villa Isabel de Sector El Chile pronto inaugurará la calle principal pavimentada. Hay una alegría emocionante de parte de los vecinos, tener un pavimento donde nosotros vamos a pasar, ya no vamos a estar pisando lodo, ya no vamos a estar pisando agua. Aprovechamos nosotros para poder también acabar con un problema que teníamos en la colonia, que era una gran poza de agua que se hacía cada vez que llovía. También el señor alcalde nos apoyó en eso para poder hacer algunos canales que pudieran desahogar toda esta cantidad de agua. Pero sobre todo una alegría muy grande porque también nuestros niños van a ir a su escuela, a su kinder, y lo van a hacer de una buena manera. Antes anteriormente era un gran problema, cuando llovía no se podía ir los niños a salir al colegio, tampoco a la escuela ni al kinder. Y ya con este trabajo que están realizando, por supuesto, una actividad de la comuna porteña, ya ahora los vecinos están contentos, están muy alegres y están agradecidos con el señor alcalde, porque estas son las actividades y estos son los proyectos que realmente vienen a beneficiar a una gran cantidad de personas. Eso me da la facultad de poder estar ahí pendiente. Mis otros compañeros que son del patronato, la mayoría trabaja, pero nos turnamos y estamos verificando que las cosas están haciendo bien hechas, también que no haya ninguna fuga de los materiales, que esté cargado, que cualquier cosa que miramos, que no somos ingenieros, pero miramos alguna cosa rara, pues gracias a Dios el ingeniero que está haciendo la obra, niño, está Juan, está pendiente y eso es importante para nosotros. Ya, si Dios lo permite, a finales de este mes vamos a estar nosotros inaugurando este tan importante proyecto. Nosotros vamos a seguir con la construcción de nuestro kinder, que es una de las obras importantes para nosotros. Ya los niños no van a tener que pasar la calle, la mediana, que es tan peligroso. Ahí nosotros hemos sido testigos de tantos niños y tantas personas que han muerto en el cruce de esta calle. Y nos da a nosotros una gran satisfacción poder culminar con ese kinder que va a ser tan importante para nuestra comunidad. Y también hemos priorizado como tercera obra importante para nosotros el mejoramiento del sistema de identificación, que eso va a venir a traer a nuestra comunidad una comodidad bastante importante. Al inaugurar esta calle principal pavimentada esperan los colonos de Villa Isabel hacer lo mismo con los callejones aledaños.